Otra vez se encuentran en fronte de la joya, pulando de esas gozaderas total En el año 292 llegó el tipo que dijo que descubrió la que se llamaría Ave María, que era ahora el millón con eso Hay unos indios, hay venidos, el juez que decidió su pueblo El juez que construyó su ritmo, que era indio, arrepiaba su hijo Levanta la mano, la mano fiel, y hasta el amanecer Olviste con mucha corriente, y eso tengo más de repente Aguarece un gran presidente